Bueno, voy a estar más feliz que todos los lambones que tienen que hacer lo que alguien más quiere que hagan para poder pagar la renta, mi amor. La venenosa Sandoval ofende a sus compañeros, como lo acaban de ver, y también revela el trato que tiene con Telemundo para no ser competencia para esta grande empresa. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, yo soy Claudia Bigman y en la nota de hoy tengo que decirte que Carolina Sandoval dio una entrevista muy buena para Chismelon No Like, en donde presentó su nuevo libro que dice Dime qué posteas y te diré quién eres. Esto en base a todo el escándalo que ha hecho a través de sus redes sociales, esto en base a lo que ha dicho y a lo que ha publicado, a las cosas que hace a través de historias, a las cosas que dice a través de los en vivos. Y esto dice que con el libro va a lograr que la gente se ame más, sea más libre, sea menos ofensiva, sea menos falsa. Todo esto nace cuando ella sale de suelta a la sopa, pero corrida. Nadie le dijo cómo ni por qué, simplemente de un día a otro no te presentes, estamos enamorados contigo, ¿por qué? ¿Quién sabe? Resulta que pues estamos en este año de afección respiratoria, con muchos contagios y todo esto y bueno, hemos estado en aislamiento, ¿sí o no? Pero resulta que Carolina Sandoval tenía permiso de grabar desde su casa y de pronto se molestan porque ella tenía miedo de regresar al foro, ya que tenía a su mamá pues ya grande de edad y dijo no quiero ser un riesgo para mi casa, no quiero ser un riesgo para mi mamá. No la comprendieron y simplemente la corrieron. Ella se molestó bastante, hizo un en vivo, un en vivo que causó polémica, hablando pésimas cosas, tanto del productor como de todos sus compañeros, como de suelta a la sopa en general. Y bueno, fue un pleito entre que no le mandaban sus cosas, entre que no le pagaban, entre que ni siquiera le habían mandado algo de renuncia, algo de que estaba corrida y empezó a tener pues ya cosas legales en donde ya se involucraron abogados en ambas partes, por parte de Carolina demandando a Telemundo y a suelta a la sopa. Pero se expresó de sus compañeros como lambones. Ella dice, se le preguntó, ¿qué onda? ¿Te arrepientes de haber hecho ese en vivo que causó todo este revuelo? Y esto fue lo que ella dijo. Si yo no me voy a arrepentir nunca de lo que yo hice en las redes, porque yo lo escribí. Dime qué posteas y te diré quién eres. Soy una persona justa, con los pantalones bien puestos, que no me bajo los pantalones para que a mí me agarren y me pongan en un puesto o me den una alfombra roja. Ella dice que está súper feliz con las decisiones que ha tomado hasta ahora, que se encuentra mucho más feliz fuera, fuera de Telemundo y de suelta a la sopa. Porque dice que ella dejó hace mucho tiempo de depender económicamente de suelta a la sopa. Que ella no estaba a gusto, porque siempre ella tenía que llevar la contraria. Ella tenía nada más que hablar y expresar una opinión en 30 segundos. Tenía que competir por hablar junto con sus compañeros y ver quién tenía la palabra. Y sobre todo que ella solamente por llamarse la venenosa Sandoval, siempre que tenía que tener una opinión negativa, una opinión en contra, cuando ella ni siquiera lo quería. Hoy se siente más libre de poder hablar y expresar y estar ella sola dando su opinión por una hora entera, desde su Instagram, con su programa personal, a través de redes sociales. Por otra parte, con Telemundo resulta que le ofreció 60 mil dólares para que se callara. Y le preguntan, oye, ¿no te arrepientes de no haber aceptado esos 60 mil dólares que te ofreció Telemundo por callarte? Y esto fue lo que ella dijo. Te voy a decir una cosa, yo no he dicho que no he aceptado el dinero. Yo he dicho que todavía ellos no han tenido plata para pagarme, que es otra cosa. Yo estoy en nómina, supuestamente todavía, y me quieren seguir depositando dinero en mi cuenta, cosa que no he necesitado ni ha pasado. Así es, mis amigos. El trato es que Telemundo se supone que le iba a pagar lo que fuera este resto de año para que ella no se fuera a ninguna otra empresa a hacer competencia de ellos. Pero, dice ella, que no han tenido la plata ni para pagarle eso, ni para pagarle que se calle, ni para pagarle nada. Como quiera, ella dice que no le interesa, que sus abogados son los que están viendo todo esto, porque ella ya está en otra onda. Que no le importa. Pero, pues cuando le preguntan de sus compañeros, oye, tal y tal, ¿qué onda? Ella dice, ¿quiénes son? ¿Quién sabe? No los recuerdo. Cosa que se me hace un poco infantil, la verdad. Pero, bueno, esta es la manera en la que ella dice que se encuentra muy feliz. Ella dice que está en su felicidad eterna. Ella dice que está en su seguridad eterna y, pues, que la pueden ver a través de sus redes sociales. Ciertas cosas me parecen un poco falsas. Ciertas cosas me parecen, verdad, sí, creo que esté mejor que cuando salió, porque estaba súper ardida y se le veía a Leguas, aunque ella decía que, uh, súper feliz. No es cierto. Y, por otra parte, pues, bueno, tampoco creo que esté completamente feliz y que los haya perdonado. Por el hecho en el que le preguntan de ellos, dice, ¿quiénes son? No, no sé. No los conozco y es una niñería. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Famba. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.